lo que hay ahí es una trucha o un palo, el que está al medio es un palo, pero la otra brinta que es trucha hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal sin unoca con mosca, me estoy adentrando al río caudal en un sector libre sin muerte, hay una escalera acá para acceder, notar que de este sector hacia abajo es zona libre sin muerte y de el otro puente hacia arriba de ahí hacia allá es un coto, para los cotos además de contar con la licencia se debe pagar, así que vamos a pescar de aquí arriba abajo, vamos a ver cómo nos va, entiendo que los costos de los cotos andan por los 11 euros o algo así, bueno vamos a armar el equipo, ando con los dos pero voy a partir, no he visto ninguna trucha, tomar en superficie como le dicen acá en españa cebarse, así que voy a armar la caña de ninfa y vamos a partir ninfiando, hay otras cosas que me gustaría contarles para que se hagan una idea, que si en chile tenemos una ley de pesca es bastante simple en comparación con la de asturias, en españa todas las comunidades autónomas tienen sus propias normativas, en el caso de chile la más general y es súper fácil, del primer viernes de noviembre se puede pescar hasta el segundo domingo de mayo, perdón, desde el segundo viernes de noviembre hasta el primer domingo de mayo y es cuánto, tres piezas por pescador por día de pesca con un máximo de 15 kilos, o sea si capturáis una sola pieza de 15 kilos se acabó tu cuota para ese día, en cambio acá hay cotos, hay zonas libres, tienes que sacar licencia, el coto se paga aparte, hay una captura máxima de seis, también hay un tema de ríos salmoneros, porque si el río salmonero no puedes pescar con cualquier mosca porque no están, están prohibidas las lastradas, acá en chile se puede pescar hasta con dos moscas, aquí hasta con tres o cuatro me parece, pero si están cotos salmoneros o en un río por donde suben salmones a partir del 16 de junio, sólo se puede pescar con moscas sin lastrar y en el caso de ninfas se puede pescar hasta con bolas de 5 milímetros, comentarles que sigo utilizando rocanroleando la caña draga aliceda y a pesar de que no se me sueltan los tramos me gusta echarle un poquito de cera de abeja porque así como evita que se suelten, también evita que se aprietan, entonces para separarlo se hace súper fácil con cera de abeja, si no tienen cera de abeja pueden ponerle grasa corporal, una buena grasa corporal en la que está a los costados de la nariz, lo que sí es importante por lo menos se usa en cera de abeja es que una vez que separan la caña, limpiar bien el ferrul para que no se le pegue tierra y no raye el blanco y no estropee justamente el ferrul, hasta el momento no me veo muy bien amigos, voy zapatero, he pinchado dos, pero las dos se me han soltado, quería mostrarles nomás un panorama, este río o este sector está en plena ciudad de mires, incluso entiendo que el coto que está más arriba de esta zona libre sin muerte fue famoso en algún tiempo, el 2001 en un día se podían pescar 100 truchas, pero según cuenta la leyenda porque pueden revisarlo ustedes online, googlearlo, la cantidad de cormoranes disminuyó la población de truchas al 2012 a muy poca y se implementó un tema de muerte al cormorán y se supone que la cantidad de truchas ha aumentado, yo en una hora he pinchado dos, obviamente hay muchas más truchas que no he pinchado, pero interesante este dato, incluso fue este coto bastante famoso, yo estuve revisando online porque ahora soy miembro del club de pesca río piloña, un socio, así que saludo a los amigos del río piloña, me comentó por whatsapp, me mandó un link y justamente estuve revisando el coto, pero para comprar licencia se puede hacer online si tienes número de identificación y como yo no soy ciudadano español, tengo que ir directamente al municipio, así que por eso me vine a esta zona libre sin muerte 1, 2, me equivoqué de bus y 3, estuve revisando y hay muy poca gente que ha reservado, no sé por qué, pero bueno, el último día hay una reserva hecha, se pueden hacer, pueden haber máximo 10 pescadores por día por coto, por lo menos en este coto, no sé en todos, lo estoy aprendiendo en la medida que voy avanzando y eso es un poquito lo que les quería contar, especialmente si tú eres suscriptor del canal y eres español, poder darse una vuelta para acá, si tienes la íntegra autonómica, al parecer es un buen río y ese coto por 11 euros más es una buena alternativa. Yo voy a seguir reportando si tengo alguna captura, miren cómo está este sector y eso es otra cosa importante, lo que he cachado en este río, que no es llegar y pescar en cualquier lado, obviamente estas partes son interesantes, pero a lo largo que va avanzando el río hay lados pegados a las murallas, que en algunos casos es mejor un lado y en otros casos es mejor el otro. Hay que estar atento para buscar y estar lanzando donde hayan peces y no perder el tiempo en donde no los hay. Quería mostrarles nomás algo que quedó del campeonato del mundo de pesca con mosca que se realizó acá en Asturias el 2022, ahí están marcados el chamo 10 es hacia arriba y el tramo 11 es hacia abajo. Entiendo que dentro del campeonato este río El Mieres fue el que en mejores tallas entregó, también les paso ahí el datito. Donde se ve ese puente, que en realidad no es un puente, es parte de un complejo industrial. Seguramente transportan material por ahí, por una correa. Un poquito más allá entra un río por mano derecha de la cámara de ustedes, de su pantalla. Y hasta ahí llega la zona libre sin muerte o de ahí parte y termina allá arriba donde parte empieza el coto. Así que bueno, yo me vine caminando para empezar, a mí me gusta pescar río arriba. Voy a ponerme justo ahí donde están esas piedras, donde se oxigena el agua, justo detrás para empezar a remontar el río y pescarlo. Y dado que me vine caminando así, dejo reposar el río un rato. Seguramente también me voy a comer unos sanguchitos que me mandó mi hija o mi señora. Muchas gracias Cami y un saludo a la perrita pescadora que está enferma del agua. Lamentablemente en lugares así no me puede acompañar la perrita. Aquí en esta sombrita me voy a poner, con esta vista, a comerme un sanguchito. Estos escalones que se ven, están a ciertos metros del río. Se supone que es para oxigenar el agua, por lo que estuve leyendo. Me cumplen bien la labor, ¿eh? Ya. Ese sector se debe re bueno para chancarle el diente. Especialmente cuando está muy turbio, es más fácil o más difícil que las truchas te vean andando camuflado. Lo que sí hay que tratar de moverse poco. Si uno hace movimientos muy bruscos, es lo mismo que nada, intentar camuflar. Aquí las truchas son mucho más difíciles de pillar que en Chile. Bien amigos, no sé si lo van a ver, pero entra un río turbio por la derecha, justo abajito de ese puente. De ahí hacia acá es zona libre, o sea, zona libre sin muerte. De ahí hacia abajo se puede pescar, es zona libre. Y se pueden, acá en Asturias, se pueden llevar para la casa hasta seis piezas, sin límite de kilos. Así que voy a empezar de aquí hacia arriba, porque se ve interesante este sector. Aquí estamos rocanroleando y que vamos a reconroler toda esta temporada. Temporada 2023, acá en Asturias. Es la caña Draga Alicera de Nanocarbono. Y el carrete Flylab Focus. Especial para este tipo de pesca. Ultra Large Hardboard. Buen peso para calibrar cañas de 10,6 y 11 pies en ese rango. Estamos con línea de competición Vision Ultra Light Nymph. Una línea madre bicolor Beatys. Y estamos con un tippet, me parece que no sé si 8X o 7X. Pero más que eso, acá es demasiado grueso y las truchas no toman. Estamos con una variación con la de Faisan. Y arriba una mosca que no sé cómo se llama. Pero la voy a atar en el canal para que estén atentos cuando aparezca ese video. Si es que ya no apareció. Si ya apareció voy a dejar un link en la descripción. Vamos entonces, voy a desenredar aquí. Se me olvidó afirmar a la silicona. Desenredo. Ya amigos, escúsenme, se me acabó la batería. Pero voy a aprender cuando terminara de desenredar. Por eso es importante este truquito de gomita de silicona. En Chile las pueden pillar en Fly Chile. Acá en Europa las pueden pillar en distintos lados. Urusuno tiene. The Fly Center tiene. Bueno, son las tiendas que yo he revisado. Y acá en Oviedo hay una tienda física que se llama El Pescador. Que también tiene y son marcas tops. En este caso es una marca Arcai. Estoy con una bola 2.8 arriba y 2.3 abajo. Entonces ya me tengo que moverme lento por un lado. Y por otro lado, que a lo mejor puede ser una de las conclusiones que estoy tomando. Que todavía no logro regular bien el golpe de muñeca cuando tengo un pique. No hay que confundir velocidad con fuerza. Y eso no está pasando por un lado y por otro. Cuando detecto un pique, a lo mejor lo estoy haciendo muy suave. Y el anzuelo no se entierra muy bien. No sé cuál de las dos alternativas puede ser. Para no latearlos mucho, lo que voy a hacer es apagar la cámara acá. Y si tengo una captura, prender la cámara. Por fin hermano. Una trucha. Arcoiguis. Bien. Bien, 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 bien. Tengo la trucha en el agua. Estoy tratando de sacar la mosca. Se le soltó cuando la metí en la red. Para que no clavarme yo ni clavarla a ella cuando la quiera soltar. Me clavé, me clavé. Ahí salió. Bueno, a veces se clava la trucha, a veces se clava uno. Ya, veámosla. Está bonita, che. Voy a poner guata arriba. A ver si es que se queda tranquila. Ahí. Está bonita, che. A la agüita. Por lo menos no me fui zapatero. La pesquina ese pozón, si se fijan. Lo que les mencionaba. Después de la oxigenación en estos pozones. Hay un lugar hondo ahí donde se puede esconder. Hasta el momento no he pedido nada en las orillas. Pero bueno, bien contento. Estaba pensando que a la fecha no me dio zapatero en ningún río que he pescado en Asturias. Así que muy contento por el recibimiento al Principado de Asturias. Y lo otro es que estoy con 0,09. O sea, un 8X y no he cortado. Lo que me deja bastante contento. Si quieren saber qué mosca picó, con esta mosca crema. Con cola roja y cuello flúor. El cuello flúor es un Go Bright. El número 5. Glow Bright. He tenido piques ahí. Hay como varias truchas estacionadas. El problema es que si el perdigón les toca la boca ya es muy difícil volver a pincharlo. Lo que vuelve a tomar hasta un buen rato más. Ahí está. En este caso lo vi como se acercó a la ninfa. Y esperé que la succionara. Parece que esperé mucho. Y se la tragó. Para eso existe este aparatito. Hay que aplicar algo de tensión. Y ahí sale fácil, ¿ven? Y no daña ni la mosca, ni el pez. Encuentro que los forceps dañan mucho la mosca. Y más encima firmar el pescado. En cambio en esto no hay que firmar nada. O sea, hay que tensar y ya firmar la mosca. Bueno, una trucha y uno de esos peces. No sé qué peces es. Si eres español. Me puedes dar una manito con el nombre. Por favor déjalo aquí en la sección de comentarios. Un río, un río, un río, un río. Con la misma mosca cremita. Les recuerdo, si ya está hecha en el canal. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo. Cómo atarla. Se utiliza un body quill hens. Color salmón. Y si no la he atado. Dejen en la sección comentarios. Que quieren ver cómo se ata. Porque me ha dado muy buenos resultados aquí. Y en el otro río. No, aguarda cómo se ve. Trubia. Vamos a hacer un tiro quirúrgico. No funcionó. 0098X. Toda una experiencia. Está perdido. Harta mosca. Grande, grande, grande. Vamos, vamos. Nuevo récord personal español. Yo creo que anda por los 33, 34. Muchas gracias amiguita. Que te vaya bien. Ahí está. Qué bacán. Aquí al lado de la escalera. Pero vamos al final del tramo 11. O al principio del tramo 10. La jornada se está terminando. Así que. No me queda más que despedirme. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó. Hagámoslo saber con un like. O un comentario en la sección comentarios. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. No olvides de suscribirte al canal. Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Trucha, 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 trucha. Vamos que aguante el típet. No se quiere dejar. Ver ahí está. Un reo grande. Por lo menos para mí en España. Record también hoy día. Vamos que la caña muertigue bien. Bueno. El típet no cortó. El nudo no se vio.